Y la siguiente información también es algo insólito y es que precisamente se enfrentaron dos mujeres cuando se conocía el juicio por un doble homicidio en Cristo Rey. Esto durante la audiencia en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional. Dos familias se enfrentaron a trompadas, galletas y patadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.